Muchas veces no nos damos cuenta de la ropa que compramos y no necesitamos, por ello cada vez que vayamos a comprar algo deberíamos hacernos estas preguntas. Estoy seguro de que necesito esta prenda, tengo otras parecidas en casa, de verdad lo voy a usar, de verdad me gusta hoy solo por seguir la moda, necesito toda esa ropa, ¿cuánta ropa tengo que no uso?, ¿cuánta ropa me he comprado ya este mes? ¿Qué es lo que no sabemos? Esto dejando de comprar una sola cosa ahorrarán al planeta 390 kilos de CO2.